Bueno Fetty, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, otro estival más que se inicia, dejando el 1 un poco, ¿no? Triste dejando el 1, pero bueno, se peleó hasta el final, se hizo lo que se pudo, y no es menor tener el 3 en la categoría, ¿no? Una categoría que es tan difícil. No, la verdad que, bueno, como decís vos, dejamos el 1, pero bueno, la verdad que peleamos hasta donde pudimos, no tuvimos las 2 últimas fechas, ya no fueron del todo buenas, pero bueno, ahora vamos con, renovamos un poco las ganas y vamos con todo este campeonato a ver qué pasa, ¿no? Vamos a tratar de volver a tratar de, se puede volver a recuperarlo y tratar de andar bien y bueno, mantener el nivel que venimos teniendo, ¿no? Sacar lo bueno de este estival fue la regularidad, ¿no? Porque anduviste bien, te metiste en las finales, se peleó el 1 hasta la fecha 17, yo creo que fue cuestión también un poco de suerte, ¿no? No poder mantener el 1. Sí, la verdad que sí, fueron las 2 últimas fechas, quizás la fecha que se corrió de tarde, por ahí no nos ayudó mucho, pero bueno, o sea, se vio así, se vio así, ya está, así que bueno, acá en más hay que, tenemos que trabajar y tratar de arrancar con todo este campeonato, arrancar desde la primera fecha con el auto bien, así que bueno, trataremos de ser protagonistas como lo vivimos siendo estos últimos campeonatos. Bien, ¿se mantiene todo, no? Mismo chasis, mismo motor, misma tensión, todo. Sí, sí, seguimos todo igual, así que bueno, seguramente en estos días estamos sacando el motor para llevárselo Martín, revisaremos todo el auto y bueno, arrancaremos la primera en el campeonato, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? ¿Se vienen las pruebas del viernes o tranquilo? No, no, no creo que podamos venir porque creo que el auto lo iban a usar, no sé quién lo iba a usar el auto para probar, así que bueno, nosotros no vamos a venir y bueno, igualmente no hay mucho para probar, es pegar un repaso al auto y dejar todo en condiciones para la primera fecha. Bueno, ¿qué opinión te merece estas dos fechas clasificatorias, no? Este mini invernal para estar clasificado en el estibado? Bueno, lamentablemente algo, es una excepción, ¿no? Que pase esto, pobre por ahí, los chicos que debutan lo dejas sujeto a dos carreras, que bueno, sabemos que puede pasar cualquier cosa, que es muy difícil, creo que tendrían que ser más carreras, pero bueno, o sea... ¿Qué consejos se les da a los pibes nuevos? Sobre todo, ¿no? Que por ahí están nerviosos, son dos fechas. Sí, lo que pasa es que bueno, van a tener mucha presión, ¿no? En dos fechas van a tener que tratar de no equivocarse, de andar bien para no quedarse fuera del estival, pero bueno, normalmente son chicos jóvenes que si no se les da este estival se les va a dar, tienen por delante un montón de años para poder seguir corriendo, así que tienen que estar tranquilos, tratar de hacer las cosas bien y bueno, si se da bien y si no, bueno. Igualmente esto por ahí es una condición media rara, ¿no? Lo que viene pasando con este tema de la pandemia, así que bueno, tenemos que ponerle todo un poco buena voluntad y tratar de salir adelante, ¿no? Bien, ¿a quién se agradece? A mi familia, a mi equipo, a mis auspiciantes, que son los que están siempre, más que nada a todos ellos, ¿no? Que a mi equipo, que es todo lo que trabaja en el auto, a mi viejo, a los chicos del taller, a todos, ¿no? La verdad que, bueno, hacen un esfuerzo grande, igual que todos mis auspiciantes, ¿no? Gracias, Fethi. Dale, una hora.